En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el lunes, 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de jugos, galletitas y huevos de Pascua. 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de chocolatadas o tres lácteos cifres fritos. Además, cuarto trasero de pollo congelado a 439 pesos por kilo. Comprá también en carrefour.com.ar